La representación binaria en complemento a 2 de los números enteros tiene la característica de simplificar la implementación de las restas y de la extensión de signo, es decir, de la ampliación del número de bits para una representación dada. Una resta se puede convertir en una suma sumando al minuendo el sustraendo cambiado de signo. En el caso de la representación en complemento a 2, el cambio de signo se realiza mediante la transformación C2. Un método simplificado para realizar esta transformación consiste en cambiar ceros por unos y unos por ceros y sumar uno. Vamos a ver a continuación cómo esto simplifica enormemente la implementación de un restador. En la figura vemos cómo se implementa un restador cuando los operandos son enteros representados en complemento a 2. La entrada A es para el minuendo. El sustraendo, antes de llegar al sumador, pasa por un inversor que complementa sus bits, es decir, cambia ceros por unos y unos por ceros, y el sumador tiene en su entrada de acarreo para el bit de menor peso un 1. El efecto de poner a 1 esta entrada de acarreo es sumar 1 al resultado de la suma, que será la suma del minuendo más el sustraendo con los bits complementados. Vemos pues que el resultado final es sumar al minuendo el sustraendo cambiado de signo mediante el método simplificado descrito anteriormente. La ventaja que se obtiene con la implementación descrita es que reutilizamos el sumador ya presente en la ALU para implementar el restador, añadiendo un circuito adicional que es el inversor y un circuito de control en la entrada de acarreo. Estos circuitos son muchísimo más simples que un restador completo. La extensión de signo consiste en ampliar el número de bits de una determinada representación, por ejemplo, pasar de 16 a 32 bits, sin lógicamente modificar ni el módulo ni el signo del número. En el caso de trabajar en complemento a 2, si el número es positivo, esta operación se realiza añadiendo ceros en los bits de mayor peso sobre los que se realiza la extensión. Si el número es negativo, entonces hay que añadir unos a los bits de mayor peso. Es decir, siempre hay que replicar el bit de signo hasta completar el número de bits deseado. El procedimiento descrito para la extensión de signo cuando el número es positivo resulta evidente, ya que en complemento a 2 los números positivos se representan en signo magnitud, con signo cero, y entonces añadiendo ceros en la parte más significativa no modificamos ni la magnitud ni el signo. Sin embargo, para los números negativos el procedimiento no es evidente. Así pues, vamos a realizar su demostración. Suponemos que tenemos un número x menor que 0 representado en complemento a 2 con n bits. Así pues, su representación se obtiene haciendo 2 elevado a n menos el módulo de x por definición. Lo que queremos, por lo tanto, es obtener la representación de x pero con m bits siendo m mayor que n, en cuyo caso la representación se obtiene como 2 elevado a m menos el módulo de x. Partimos pues de 2 elevado a m menos el módulo de x. Y lo primero que hacemos es sumar y restar 2 elevado a n, con lo cual el valor queda invariante, ya que esto equivale a sumar 0. Podemos observar que la representación en complemento a 2 con m bits se obtiene a partir de la representación en complemento a 2 con n bits sumando 2 elevado a m menos 2 elevado a n. Veamos ahora qué resultado se genera al hacer la operación 2 elevado a m menos 2 elevado a n. 2 elevado a m es un 1 con m ceros a la derecha. Y 2 elevado a n es un 1 con n ceros a la derecha. Como n es menor que m, tendremos el posicionamiento de los unos que vemos en la figura. El resultado de hacer la resta es n bits en la parte de menor peso, y a partir de la posición n se generan m menos n unos. Si a la palabra binaria obtenida, constituida por m menos n unos, seguidos de n ceros, le sumamos 2 elevado a n menos el módulo de x, es decir, la representación de x en complementados con n bits, recordemos que x es negativo, obtendremos lo que vemos en la figura, es decir, los bits de x no se van a modificar ya que se le suma a cada uno de ellos un 0. Y en la parte más significativa nos quedan los m menos n bits, que son en realidad la extensión de signo que como vemos se hace replicando el bit de signo que es 1.